Chet, chet, yo, Big O'Latinol, you know, de parte del mismo, Little Randall, yep, bueno, Little Randall nace de la ciudad de Colón, C3, you know, de chiquito, de pequeñito, vengo de esto de la música, amante a esto, era un baterista, antes de ser cantante, por mi hermano K4, y mi hermano también Karim, antes de ser cantante era músico baterista, era pianista, o sea, todo lo que tiene que ver con música, búsquenme a mí, a Randall, y bueno, me introducí en esto de la música, empezamos a trabajar con el Comando Tiburón, y en ese instante fue que introducí a esto de la música, y empecé cantando, y bueno, y aquí tienen a Little Randall, así fue que nace Little Randall, porque Randall no es un nombre común, o sea, Randall era un baterista, y bueno, nada más le introducí a Lil, y salió el Little Randall Y bueno, aquí estoy para siempre, para todos mis fans y para toda la gente que apoya a Little Randall, for my studio, you know, big up En realidad, el R&B y el hip hop en Panamá, en parte, no, de mí, pues, de mí, de mi pensamiento, no creo que sea un fuerte aquí en Panamá, más le tenemos que meter al reggaetón, al reggae, por lo que ven, pues, por las empresas que están dando más reggaetón, fusiones con bachata, y cosas así que están sacando, pero de mi persona, yo no creo que el hip hop y el R&B, pero me gusta, porque sea más a mi fuerte, soy adicto a T.O.K. gospel, pura cosa así como que, como oye mis tonos y mis cuestiones, pura droga, eso se llama droga, droga, gospel es el que más me importa, y bueno, en realidad, aquí en Panamá, el hip hop y el R&B, aunque me gusta, no creo que surja disque, algo fuerte fue, artista, que quisiera ser un dúo, puede ser un, un macano, nigga, ediloba, así que son como de mi, de mi, de mi talla, de mi fuerte, que son pura droga también, de tono y cosas así, pero en realidad es el hip hop o R&B, tengo que comenzarlo, tengo que comenzarlo, en, por ahí me fui a conversar en Colón, en Gatuncillo, es la primera vez que iba a cantar allá en Gatuncillo, en mucho, me dice que vamos, que no sé qué, que la gente está apoyando yo, pero oye, ¿cómo tú me ha llamado para Gatuncillo a mí, si la gente allá, o sea, estaba menopreciando a la gente un poquito, pero en realidad yo, Chuzo, Gatuncillo, no se sabe nada lo que yo canto, yo, bueno, vamos para encima, porque fue mi friend normal, lo fuimos para allá, bueno, pues, llevo la hora del show, era como la 11, 12 y pico, el muchacho que me contrató me llevó para allá, estábamos llegando al lugar del evento, y bueno, cuando yo llego yo, vea, aquí, estoy viendo un poco de gente, y randan, gente, muchacha, y perdió, Chuzo, la cosa va a estar seria, yo, bueno, normal, empezó la hora del show, y dije, ustedes, y randan, yo, buf, hoy, yo, pero yo en mi vida voy a pensar qué, saco, porque van a responder, y bueno, cuando me suda la tarifa, la gente, no sé qué, yo, bueno, voy a cantar una canción, aunque no sé si se la saben, pero en realidad, yo, manda, no, 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 empecé a cantar chica diferente, tan solo amor, es lo que pido yo, y yo, va a esa cosa, la gente, con la chica que viene, yo, ay, ala, y yo, ustedes si saben que después, una persona del mismo público, me sale un man, me sale ahí mismo adelante, y dije, dije, hey, canta esa canción, dije, dije, novia para dos, yo, novia para dos, tú te sabes eso, dije, tú estás segura que tú la sabes, y yo, canta, me la puede, esa canta ahí, ven, apagar, y yo, ay, ala, de vida, bueno, yo mismo me traje mis palabras, en realidad, eso fue mi experiencia, una experiencia grata, porque ahí se da cuenta que la gente está siguiendo nuestro trabajo y nuestro esfuerzo, y bueno, eso fue la mejor cosa que me pasó, en realidad, yo canto, soy versátil, también, como dicen todos mis compañeros, hay que tratar de ser versátil, pero mi fuerte más es romántica, pero si me pones un armbito, un rock, una bachata, una salsa, un merengue, cualquiera cosa te la canto, pero lo más fuerte mío es la, el romántica style, y la RP, rap y el gospel, cosas así, tonos y flows, you know, bueno, en realidad, soy un muchacho comprometido, comprometido con mi novia y comprometido con mi música, y en realidad, bueno, cuando estoy en la tarima o una presentación, o sea, mi vida artística, soy completamente soltero, ella comprende esa situación, ¿verdad? Sí, hermano, y bueno, yo no, yo no, yo no tengo indiferencia con ninguna muchacha, yo, flaca, gorda, mediana, chiquita, alta, gorda, bocacha, como sea, o sea, que ellas son las que nos dan a nosotros la fuerza, y a seguir adelante, están como las muchachas, y por eso todas mis acciones son casi para ellas, porque ellas son las que me inspiran, y bueno, gracias a ellas, y a Dios, y a toda mi productora, y a la gente que me apoya, estoy siguiendo mi carrera adelante, gracias a todas las ninas, las nenas hermosas, besos para todas de parte, gracias por el apoyo de la página latinol.com, you know, estamos promocionando un tema nuevo que tengo con el kit, como saben, para mí solito, que está teniendo buen amarre y buena aceptación del público panameño, y bueno, estamos aquí en representación y dándole promoción a esta pelena que dice, yo quiero saciar pa' mí solito, que me quiere y que me ame a mí solito, y que me diga papi a mí solito, y que sea pa' mí, pa' mí, estás lista, quiero que te muevas como modelo de revista, quiero que lo matas como si fueras Shakira, guau guau guau, guay ni la vellomce, quíbrate, quíbrate, para yo darte un once, ese es el tema que estamos promocionando, Litter Randall, a dúo con el kit, you know, Bigger Respect, y bueno, que tenga buena aceptación del público panameño, y haciendo el trabajo como siempre, formastudiopanama.com, you know, pueden accesar, y buscar todo lo que quieren saber de nosotros, de todos los artistas que están apoyando, y bueno, Bigger Respect parte de Litter Randall, you know, latinol.com, big up. Yo, Bigger Respect, latinol, en forma estudio, you know, Bigger Respect, no, ya no quiero ser tu amigo, no, 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 ya no quiero estar contigo, porque suficiente fue el daño, que le hiciste a mi corazón, no sé por qué, si solo, te quería dar amor, vamos a dar a ti, jajaja, �aladio, no, 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 ni, Gracias.